¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video con su servidor Annihuber Y en esta ocasión amigos les traigo una pequeña review de este mapa Que está bastante épico y genial Y está con nosotros nuestro amigo Jeremy Gamer Y pues bueno, entonces si quieren saber más sobre esto quédense en el video Y pues bueno amigos, estamos aquí en el mapa de captura la oveja Creado por el Team Infinite Meats Si así se dice, no sé si se pronuncia así Y pues bueno, aquí están los tweeters de los creadores Aquí dice Xeros, ¿qué? Xeros08 Francisco Xero Gamer O Gamer Y tweeter de Potato Dinosauri Y pues bueno, ellos son los creadores de este mapa Y bueno, está con nosotros nuestro amigo Jeremy Gamer, como les había dicho Y pues vamos a comenzar con una partidita Y a ver qué tal nos va Bueno, el objetivo obviamente es capturar lo que sería la oveja Llevarla hacia nuestra base Y como ven aquí está nuestra base También podemos tradear con el aldeano Bueno, al empezar nos da lo que sería estos ítems Vamos a comprar este palo que tiene de empuje 3 Vamos a comprarlo Y bueno, la oveja pues se spawnea ahí en medio Y hay que traerla a nuestra base Que sería esta Y una vez que esté en esta área Pues se va a empezar a cargar nuestra batería Y la primera batería que se cargue Pues obviamente Sería el ganador Bueno, podemos lanzar nuestra oveja Pero en nuestro caso hay que llevarla hacia nuestra base Y bueno, vamos a hacer todo lo posible para llevarla A ver, a ver Me va a matar Y me mató Bueno, vamos a respawnear Y vámonos otra vez Perdí mi ¿Dónde está la oveja? Ahí está Vamos a tratar de llevarla Este Jering Gamer Juega mejor porque está en Windows 10 Si no me equivoco Bueno, vamos a ver si nos alcanza para comprar otra cosa A ver Esto Un palo Con empuje 3 ¿Qué pasó? Quién sabe qué pasó A ver Vamos a ver si Jering Ya llevó la oveja Aún no Esto a veces me llega a frustrar Porque sí, cuesta trabajo Pues subir la oveja en esta parte Y así Hay que aprovechar Antes que respawne Hay que ver la oveja Y como ven Cuando está aquí No, no, no Cuando está la oveja Pues obviamente por aquí Se va a empezar a generar esto O a rellenar lo que sería nuestra Pila o batería Vamos a ver si podemos Comprar algo antes que venga Nuestro amigo Voy a comprar esto Perfecto, a ver si no ha venido Nuestro amigo, no, ya me lo viene Y todavía No llevamos ni la mitad de la batería Va a venir por aquí No, no, no Vamos a tirarlo A ver si se puede Y perfecto Vamos con la oveja Hay que aprovechar Ya que Jeremy pues solamente está un dos diez Y tiene ventaja Hay que decir que se van muy Pero bueno Hay que aprovechar Y es que a veces cuando llevo la oveja O le pego con lo que sería esto Como que no sube en esta parte No sé por qué Y está viniendo otra vez Jeremy A ver nuestra batería Creo que hemos completado una parte Ahí está Lo hemos vuelto a tirar Vamos otra vez por la oveja Ahora sí hay que Tratar de llevarlo Lo más rápido posible Ya que vamos a Empezar En esta parte Es donde hay Que sí me cuesta un poquito de trabajo Aquí ha entrado otro amigo Lo voy a contener rápidamente Y aquí se trae Jeremy Vamos Nuestra batería Ya está casi a la mitad Vamos a evitar Que venga Jeremy No, no, no Ya me lo lo logramos Puede ser nuestra oportunidad No, no, no Uy, está aquí a la oveja A ver ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? No, no, no Se nos cayó la oveja Vámonos Vámonos Hay que aprovechar esto No, no, no Vámonos 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 Es que aquí la oveja Me cuesta trabajo Pues subirla No, no, no Nos va a matar Nos va a matar No, no, no No, no, no Nos va a matar 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 Ya estábamos casi Por ganar Amigos Vamos a hacer lo posible Vamos a tratar de llevarlo Ya solo nos falta poco Y nos mata Bueno, vamos a comprar rápidamente Otra día Con el aldeano Este Vamos a comprar Este Se puede comprar Otras cosas Como ven ahí Vamos a comprar Una manzana Por si me va a matar No, no, no No me alcanza A ver Vamos Donde está Jeremy Ya está cargando su batería Espero que no me tire Vamos a girarlo Perfecto Vamos a girar la oveja Para que se respawnee En lo que sería Ahí Y hay que apurarnos Ya mero, ya mero Es poquito lo que nos falta En esta parte creo que Con la mano Estaría más fácil Aún no viene Perfecto Sí, ahí está Vamos a esperar Vamos a tratar de que Jeremy No se acerque Y que nos dé chance De que Se llene nuestra batería Aquí viene Jeremy A ver Uy, sí Lo hemos lanzado Y ya Nos falta poquito Para ganar Espero que ganemos Yo creo que sí Obviamente sí vamos a ganar Y ya solo nos falta poquito Jeremy ¿Dónde se acabó? Creo que a veces Se medio buguea O creo que cuando saltas por ahí Se llega a buguear Pero A la hora de respawnear No hay que estar saltando Y así Obviamente Pues Volverías a jugar Aquí hemos lanzado otra vez A Jeremy Y ya nos falta pues Ya instantes para ganar Y ya está hecho amigos Hemos ganado Esta partida Y pues bueno amigos Esto sería todo por mi parte Espero que les haya gustado Esta pequeña review Gameplay Y recuerden que aquí abajo En la descripción del video Voy a dejar el link De este mapa Para que lo puedas descargar Y jugar con tus amigos Recuerden que si entran pues Hasta Creo que se puede jugar Hasta máximo Con seis jugadores Pues quedaría Bastante genial O la pasaría Un buen rato Y todo épico Y pues nada Dejo los créditos Igual para el creador Del mapa Espero que les haya gustado Y nos vemos En un próximo video amigos Chao chao Chau